de las personas que fallecen. En donde hemos tenido comunicación con nuestro compañero corresponsal Carlos Barrios. Y por otro lado, también en lo que está sucediendo, muy similar característica en Villacanales, en donde también un autobús en un incidente cae a una hondonada. Los heridos son trasladados de inmediato por parte de los socorristas y también agentes de la PMT que llegan en apresto a esta emergencia al Hospital Roosevelt, ubicado en la zona 11. Tenemos aquí la información, lamentable situación, ya sabemos que en San Marcos también esta emergencia que se vive por otro lado, amigo televidente, deja ya cifra de personas fallecidas. Lamentablemente ya se habla de al menos una docena. Este es un centro educativo que se dirigía justamente a Ixtahuacán, esta área de San Marcos. Estos jovencitos iban a jugar una final deportiva de fútbol a esta área provenientes de Concepción Tutuapa y pues se pierde el control de la unidad de este centro educativo tipo cooperativa. Caen a la hondonada bastante profunda y lamentamos la situación. El número preliminar, el balance que nos han brindado los bomberos municipales departamentales ya alcanza una cifra alarmante. 12 personas fallecidas hasta el momento no se ha logrado identificar, por supuesto, a las personas que lamentablemente pierden la vida esta mañana en este incidente. Vea usted, ya pobladores llegan en apresto a ayudar también a las personas que están en el interior de esta unidad que queda completamente volcada al caer a esta hondonada. Algunos sobrevivientes también en medio de la conmoción y de la crisis nerviosa luego de este fuerte impacto también colaboran con sus compañeros que se quedan en el interior de esta unidad. Ahí están las imágenes más que elocuentes de este incidente que lamentablemente tenemos esta mañana en la información que nos ha lastimosamente votado toda la planificación que teníamos preparada para usted porque ahora hay que hablar de lo que tiene esto como consecuencia, las secuelas. Vea usted, pobladores siempre solidarios ante este tipo de emergencias, incidentes viales, llegan en apresto para colaborar con los bomberos municipales departamentales. Se hablaba al principio justamente de cinco personas fallecidas, pero lamentablemente con el pasar de los minutos la cifra se fue incrementando. Vea usted cómo quedan debajo de esta unidad, muchos de ellos prensados con politraumatismo, muchos también que sobreviven en esta situación lamentable quedan con una fuerte crisis nerviosa. Ahora ya nos acompaña y le agradecemos de antemano a Carlos Barrios que justamente tiene detalles e información de lo que sucede. Adelante, Carlos, ¿cómo está? Nos enlazamos de nueva cuenta con usted. ¿Qué está pasando? ¿Qué ahora están diciendo las autoridades en relación a la cifra, el balance que deja este incidente en el occidente del país? Adelante. Sí, muchísimas gracias. Sí, el dato que ya hemos recopilado aquí con los cuerpos de socorro de los vecinos es que se trata de estudiantes que procedían del municipio de Concepción, Tutuapa, estudiantes de un instituto por cooperativa. Se dirigían al municipio de San Miguel y Zahuacán a jugar unos partidos, a la final de un partido de fútbol y la final de baloncesto. Eran aproximadamente, son aproximadamente entre 50 y 55 estudiantes que salieron a tempranas horas del día de su municipio, cuando por desperfectos mecánicos cayó al barranco en esta comunidad de San Miguel y Zahuacán, están dejando hasta el momento un saldo extraoficial de 12 personas fallecidas, de 12 estudiantes que han resultado muertos debido a los golpes que han llevado por este terrible accidente que se ha registrado hace una hora, hora y media aproximadamente en ese lugar. Lo que no se conoce bien es la versión de las autoridades del Ministerio de Educación. No se sabe si ellos tenían o no permiso para realizar este tipo de viajes fuera de su municipio, pero sí los propios sobrevivientes, los vecinos del lugar y ya algunas otras personas fueron los primeros que brindaron los auxilios a los heridos que han sido trasladados a Centro de Atención Permanente de San Miguel y Zahuacán. Otras personas heridas han sido trasladadas a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos y esto es la situación que se vive aquí en este sector de San Miguel y Zahuacán, en el altiplano de San Marcos. Una fija preliminar de 12 personas fallecidas y según han indicado, hay más personas atrapadas por la camioneta de los transportes tutuapenses, por lo que la cifra puede aumentar. Aún no se tiene el dato oficial de las autoridades, pero es de esta manera como está subiendo la cifra de fallecidos en este percance vial que se registró en el altiplano de San Marcos. Carlos Barrios, sabemos que la información es muy complicada, como va surgiendo en este tipo de emergencias, pero para ir profundizando un poco más, ¿se sabe entre qué edades oscilan las víctimas de este incidente vial en San Marcos? Son estudiantes del nivel básico, podemos estar hablando de unas edades entre 12 a 17 años, es la mayoría de edades que tenían los estudiantes del Instituto por Cooperativa del municipio de Concepción, Tutuapense. Aproximadamente, ¿qué distancia habían recorrido ya estos estudiantes a bordo de esta unidad de transportes tutuapense? Querido Carlos Barrios, tomando en cuenta que se dirigían, como usted nos menciona en su reporte, hacia San Miguel Ixtahuacán, procedentes de Concepción, Tutuapa. Bueno, ellos, según se ha tenido la información, estaban aproximadamente ya a unos 45 minutos, 30 minutos, para llegar a su destino, ya habían avanzado bastante. Entre San Concepción, Tutuapa y San Miguel Ixtahuacán, hay aproximadamente entre 35 a 40 kilómetros de distancia. Con la misma topografía, los vehículos corren muy despacio, pero sí ellos ya estaban a punto de llegar a su destino, donde realizarían estos juegos de fútbol y de baloncet. Bien, Carlos, ya se ha logrado usted comunicar con alguno de los posibles maestros o docentes que normalmente acompañan a los estudiantes en este tipo de actividad extracurricular, como la que ellos iban justamente a tener en horas de la mañana. Hoy, lamentablemente, lo que sucede, por supuesto, pues deja nublada la situación, pero siempre hay maestros que les acompañan. ¿Hay alguno de ellos en el área del desastre? Mire, nosotros en estos momentos no hemos contactado. Estamos a pocos minutos de poder llegar al área y poder tener más detalles de este percance que se registró, ya que el lugar está muy alejado de la cabecera departamental. Son dos horas de camino para poder llegar hasta donde está este percance vial. Bien, agradecemos entonces a Carlos Barrios, nuestro corresponsal de San Marcos. Carlos, por favor, manténganos actualizados. Cuando usted llegue, restableceremos la comunicación en el punto para que nos vaya dando a conocer más detalles de lo que está sucediendo en donde lamentablemente queda completamente volcada esta unidad. Ya lo decíamos, en San Marcos mucha atención. Sabemos que es muy complicado para los padres de familia enterarse de esta manera de lo que ha sucedido con estos jóvenes estudiantes. Aproximadamente 50 a 55, según lo que las autoridades han mencionado, eran los jóvenes que iban a bordo de esta unidad de los transportes tutuapenses. Se dirigían hacia San Miguel y Ixtahuacán. Y ahora preliminarmente se habla por parte de bomberos municipales departamentales de una cifra alarmante de 12 personas fallecidas. Ya tendremos más comunicación porque la emergencia continúa en relación a los incidentes viales. Vea usted las imágenes que nos deja este incidente en San Marcos. Jóvenes con politraumatismo y crisis nerviosa.